hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para lo que están por primera vez aquí bienvenidos a este canal y su contenido sea su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo la falda tejida del canesú que estuvimos subiendo el día martes bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 1 a 2 años aproximadamente mis corazones para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es cascada y su composición es 100% algodón mercedizado este hilo chicas es de 0.50 milímetros de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño te recomienda un gancho 1.5 en acero y voy a estar ocupando un gancho 1.50 milímetros mis corazones miren voy a estar empalmando uno con el otro miren así de esta manera y aquí voy a pasar por esta parte voy a pasar la hebra de esta manera y voy a hacer 1 2 3 cadenas 1 2 cadenitas de separación me vengo al otro punto alto acá y agarro el de abajo también 2 cadenitas ahí ya tenemos unido esta parte miren ustedes pueden hacer esto o hacer lo que yo voy a estar haciendo aquí voy a estar haciéndolo en medio de esta manera voy a estar trabajando esta vuelta con los puntos altos y dos cadenitas de separación así mis corazones termina la vuelta hacemos mis dos cadenas cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado listo ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer 1 2 3 cadenas sobre las cadenitas vamos a hacer dos puntos altos cadenita en el siguiente espacio de cadenas hacemos un punto alto 1 2 3 cadenas un punto alto en ese mismo espacio cadena en el siguiente punto hacemos tres puntos altos 1 2 2 y 3 cadenas en el siguiente punto alto 1 2 3 cadenas un punto alto es así como vamos a trabajar esta vuelta chicas en un espacio vamos a hacer tres puntos altos una cadenita en el siguiente hacemos un abanico de dos puntos altos separado de tres cadenas y siempre una cadena de separación así trabajamos esta vuelta terminé la vuelta y aquí les voy a platicar algo miren me está sobrando un espacio el cual lo voy a estar omitiendo y simplemente voy a cerrar en la tercera cadena porque tenemos que terminar en el motivo este nos vamos a deslizar al siguiente espacio 1 2 3 cadenitas y una cadena de separación en el siguiente abanico hacemos 7 puntos altos 1 2 3 4 5 6 y 7 pero me equivoqué cadena y de los tres que tenemos en el del medio hacemos un punto alto cadena nos pasamos al siguiente y hacemos los 7 puntos altos 1 2 4 5 y 7 cadena y volvemos a repetir así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta terminamos la vuelta deslizamos en la tercera cadena listo hacemos 123 cadenas que forman parte de un punto alto y hacemos 123 cadenas de separación en ese mismo punto hacemos un punto alto una cadena nos saltamos 12 en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto estamos dejando 2 y 2 cadena en el punto alto solito hacemos un punto alto 123 cadenas un punto alto en ese mismo punto cadena nos saltamos 12 en el siguiente hacemos un punto alto en el siguiente y en el siguiente y es así como vamos a trabajar esta vuelta así terminamos la vuelta tengo la cadena y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado hacemos 123 cadenas sobre las cadenas hacemos 6 puntos altos 1 2 2 3 4 5 y 6 contando las tres cadenas van a ser 7 cadenas en de los tres en el punto del medio hacemos el punto alto cadena sobre el abanico repetimos 7 puntos altos estamos repitiendo como quien dice esta vuelta 3 4 5 6 7 cadena y hacemos un punto alto entonces así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado precisamos 1 2 y ahí justamente vamos a hacer 1 2 3 cadenas el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto tenemos 3 estamos repitiendo esta vuelta que vendría siendo la 3 1 2 3 cadena en el punto alto punto alto 1 2 3 cadenas un punto alto hay perdones cadena 1 2 en el siguiente repetimos un punto alto un segundo un segundo y un tercero cadena tenemos al punto alto solito y hacemos el punto alto 3 cadenas el punto alto en ese mismo espacio y es así como vamos a trabajar esta vuelta chicas y vamos a estar repitiendo las puertas tanto esta vuelta miren vamos a tomar como uno como la primera vuelta esta vamos a repetir la vuelta 2 y 3 voy a estar haciendo un total de 25 centímetros de la falda mis corazones termine las vueltas y termine para por hacer 28 vueltas y yo termine en donde están los siete puntos altos y un punto alto solito así para que me quede como motivo bueno ahora vamos a hacer las mangas para la manga chicas voy a estar poniendo mi hebra en esta parte de aquí y simplemente voy a trabajar esta vuelta en puntos altos voy a estar haciendo tres cadenas 1 2 3 cadenas voy a trabajar cada uno de los puntos altos que tengo en esta parte que son tres y sobre las cadenas voy a estar haciendo 2 porque tengo dos cadenitas entonces voy a hacer un punto alto también pueden ustedes reducir la manga chicas ustedes gustan en vez de hacer dos pueden hacer solamente un punto alto de esta manera así y ya van reduciendo la manga para que no les quede como que tan ancha entonces así voy a trabajar esta vuelta mis corazones miren les voy a platicar algo opté por hacer solamente un punto alto sobre las cadenas para reducir un poquito y aquí ya tengo el último punto alto que estuve haciendo sobre él miren aquí y simplemente voy a cerrar en esta parte de acá miren así aquí nos va a quedar un orificio si ustedes gustan pueden pasar unas puntadas con hilo para que quede bien cerradito miren para que nos quede así bueno ahora voy a estar haciendo el último la última vuelta chicas y simplemente voy a hacer un medio punto 1 2 3 y voy a hacer 1 2 3 cadenitas me regreso al punto y hago ya sea que hagan ustedes un medio punto o un punto deslizado como ustedes se les haga mejor nos venimos otra vez 1 2 3 1 2 3 cadenas y medio punto también pueden hacer si ustedes no quieren hacer este punto aquí lo que pueden hacer es lo siguiente miren hacen un medio punto 1 2 3 cadenas 1 2 3 cadenas 1 2 en el siguiente medio punto también pueden hacer este punto también pueden hacer este miren hacen medio punto 1 2 3 cadenas medio punto en ese mismo punto se saltan uno en el siguiente en el siguiente igual medio punto 3 cadenas medio punto se saltan uno en el siguiente vuelven a repetir cualquiera de estos tres motivos que yo les estoy dando aquí lo pueden hacer mis corazones miren así nos queda la manga aquí está y pues así mismo vamos a estar haciendo la otra manga mis corazones miren en esta parte de aquí en donde hicimos el piquito voy a estar haciendo una tira de cadenas más la tira de cadenas más la tira de cadenas la pueden hacer del largo que ustedes quieran y pueden hacer medio punto punto deslizado lo que ustedes mejor les parezca para que quiero esto chicas para yo hacer un nudo para que se abroche esta parte de aquí miren como esto va así chicas entonces hacemos la otra de este lado la pueden hacer aquí justamente miren esta me quedó justamente aquí y ya hacemos yo voy a estar haciendo 50 cadenitas solamente en esta parte y en esta parte también 50 cadenitas para hacer un nudo y no quede como que tan tan abierto aquí miren ok y eso es todo lo que yo voy a estar haciendo así nos queda aquí lo pueden ver ustedes ya ha terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues nos gustan regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto